Nuestros días pasan volando entre una ocupación y otra. El trabajo, la familia, la casa... Son tantas cosas que difícilmente paramos para pensar si estamos viviendo con calidad. ¿Pero qué significa en la práctica tener calidad de vida? ¡Hola! Hoy quiero hablarte sobre bienestar y calidad de vida. Condiciones que las que debe gozar un individuo para tener bienestar físico y emocional. ¿Cuáles son esas condiciones? La respuesta es difícil porque lo que significa bienestar para una persona puede no significarlo para otra. Eso pasa porque depende de nuestra cultura, nuestros valores, creencias, metas, expectativas e inquietudes. Hay algunas condiciones básicas en las que todos concordamos, como tener salud, relaciones familiares, amorosas, sociales armoniosas y estabilidad financiera. Pero nuestro grado de satisfacción con la vida va más allá. El lugar donde vivimos, por ejemplo, cumple un papel muy importante. Veamos el siguiente texto. La calidad de vida asociada a las ciudades es un concepto discutido, pero algunas personas se asocia a virtudes que son más localizables en las ciudades pequeñas o en los pueblos. Así se habla de la facilidad para los desplazamientos o también de la personalización y de los lazos que se establecen entre los residentes. El hecho de que la mayoría de los ciudadanos se conozcan favorece encuentros fortuitos que refuerzan los vínculos entre ellos. Se habla igualmente del tiempo, que parece discurrir de una forma más lenta y relajada, y por lo tanto el estrés se vería reducido. Pero estas virtudes no son universales. Para otras personas, lejos de resultar condiciones virtuosas, les sugieren lo contrario. Porque para ellos es preferible el anonimato que ofrece la gran ciudad, la velocidad del tiempo, los estímulos multiplicados y la proliferación de acontecimientos o la existencia de ofertas de todo tipo y de oportunidades de promoción. Como ves, es difícil definir si la calidad de vida es mejor en las ciudades o en el campo. Todo depende de los objetivos y gustos de cada persona. Piensa en tu experiencia. ¿Cómo sería realizar tus actividades diarias en un lugar muy diferente del que vives? ¿Percibes cómo eso influye en tu bienestar diario? Ahora, pensando en el texto. ¿Por cuáles motivos algunas personas piensan que vivir en pueblos o ciudades pequeñas genera una mayor calidad de vida? Los más importantes son la facilidad para trasladarse de un lado a otro, la sensación de que el tiempo transcurre de una forma más lenta y relajada, y que es más fácil que se establezcan vínculos más cercanos entre los residentes. ¿Estás de acuerdo? Habrás notado que en el texto aparece la palabra anonimato. Para otras personas, lejos de resultar condiciones virtuosas, les sugieren lo contrario, porque para ellos es preferible el anonimato que ofrece la gran ciudad, la velocidad del tiempo, los estímulos multiplicados y la proliferación de acontecimientos o la existencia de ofertas de todo tipo y de oportunidades de promoción. ¿Conoces su significado? El anonimato es la condición de ser un desconocido. Es la sensación que se tiene en las ciudades grandes por la enorme cantidad de personas que habitan en ellas. Llegamos al final de nuestra clase. Hoy aprendimos a identificar e interpretar informaciones en un texto sobre la calidad de vida. Con esa práctica, puedes mejorar tu poder de comunicación, escrita y lectura. Espero que te haya gustado. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!